¡It is the Mosh! ¡It is the Mosh! Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy en honor a Halloween y Día de Muertos vamos a preparar bebidas con Bacardi Edición Halloween. Realmente la diferencia solo es la botella pero está hermosa. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Se toma en el manejo, todo con medida. No hombre, hoy sí tengo todo el altar aquí. Nuestra primera bebida se llama pitaya harina porque está inspirada en una caipiriña y es de pitaya y mandarina. Vamos a necesitar Bacardi, jarabe natural, agua mineral, pitaya o dragon fruit, mandarina y ya. Vamos a agregar la pitaya a nuestro shaker. Primero vamos a hacer un corte para poder decorar al final. ¿Mi corte pudo haber estado mejor? Sí. ¿Me preocupa? No. Es que vean, son hermosas, ¿no? Yo tengo esta cosita para hacer circulitos pero realmente la vamos a machacar entonces no importa. No me será como para sacarlo más fácil. Agregamos jugo de mandarina. Vamos a macerar, moler, machacar, como le quieran llamar. Agregamos hielo, un poco de Bacardi, un poquito de sabor, un poco de jarabe natural y tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso con hielo con ayuda de un colador. Agregamos nuestras bolitas de pitaya. Terminamos con un poco de agua mineral. Agregamos un poco de agua mineral. Decoramos con una ruaja de pitaya y listo, tenemos nuestra pitaya harina. Nuestra siguiente bebida se llama Sempasuchil porque está inspirada en esos colores. Es mi versión de una caipiriña de calabaza. Vamos a necesitar Bacardi, jarabe de calabaza. Les voy a dejar al final la receta porque está medio complicada. Agua mineral, limón, azúcar y cúrcuma. Vamos a hacer una mezcla de azúcar con cúrcuma. Un poquito nada más para que le dé como el color. Y vamos a escarchar nuestro vaso. Agregamos jugo de limón. Sí me corté. Añadimos hielo. Bacardi. Un poquito de sabor. Nuestro jarabe de calabaza. ¡Ay, qué cochinero! En la radio un cochinero. Y terminamos con un poco de agua mineral. Decoramos con una flor de Sempasuchil y listo, tenemos nuestra caipiriña de calabaza. Nuestra última bebida se llama tormenta y es un mojito de zarzamoras. Vamos a necesitar bacardi, agua mineral, miel de agave o jarabe natural, zarzamoras, menta o hierbabuena. Yo prefiero hierbabuena pero esta vez no conseguí, entonces voy a usar menta. Y limones. Vamos a agregar zarzamoras a nuestro vaso. Unas hojas de menta. Y un poco de jugo de limón. Agregamos un poco de miel de agave. Y vamos a macerar, moler, machacar, como le quieran llamar. Agregamos hielo y un poco de bacardi. Un poquito de sabor. Terminamos con agua mineral. Y decoramos con una varita de zarzamoras. Y listo, tenemos nuestra tormenta. Y con eso terminamos. Este fue el mojito de zarzamora. Está la caipiriña de pitaya y mandarina. Y mi versión de una caipiriña de calabaza. Recuerda quedarte al final del video para ver la receta del jarabe de calabaza. Y listo. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas. No sé ustedes, pero la verdad es que en México es un poco difícil conseguir pumpkin spice y puré de calabaza y todas esas cosas. Entonces vamos a hacer nuestra propia receta. Según yo no está tan complicado. Esperemos que funcione. Vamos a hacer como un jarabe de pumpkin spice. Vamos a necesitar calabaza, obviamente. Yo todos los videos los vi con esta calabaza. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Jengibre y no es moscada molida. Yo la verdad es que no conseguí clavo molido, entonces lo voy a poner así junto con la canela. Pero igual puede ser en polvo, yo creo. Vamos a poner agua hervir. Y de una vez le voy a agregar la canela y el clavo para que agarre sabor también. Nunca puedo partir la canela. Clavo le voy a poner como cuatro. Tres, no es cierto, como cuatro. La verdad es que huele mucho, entonces creo que con cuatro. Bueno, le voy a echar dos más nomás porque estamos experimentando. Y mientras hierve vamos a cortar la calabaza. Ahí se ve todo lindo el color, ¿no? No sé, me encantan esos colores como anaranjosos. Voy a empezar a sudar con esto y el calor de aquí. Esperemos que no. Bueno, ¿y cómo se abre? La voy a pelar. Si pueden conseguir su pumpkin spice, consíganlo en vez de hacerlo. Esto está muy complicado. La verdad, ya me cansé. La Daniela y yo deberíamos ir a clases de cocina. Ay, antes de que digan cosas, no me estoy colando de su fama ni nada. Es que me da mucha risa cómo cocina. Porque cocina igual que yo, creo. O sea, nada. Pero bueno. Ok, una vez que masacraron su calabaza, la vamos a partir, obviamente. Sigue estando muy dura. No sé si esto vaya a funcionar, la verdad. Creo que está bien seca. Más seca que mis esperanzas. Compré estas cositas para Halloween. Soy fan. Luego les enseño mi carrito de bar. Lo logré terminar. Y la verdad es que había calabazas ya peladas. Y dije, no, yo lo hago. ¿Qué tan difícil puede ser? Claramente, bastante. Pero ¿cómo se le quitan los pelos? Siguiente. Charly, vengo inspirado. No, la neta, no. Vi en Selena más chef que le debería de poner una cosa mojada para evitar que se ende. Perdón, no una cosa. Una toalla, una toalla húmeda. Y se supone que así evitas que se resbala. ¿Sí? Esto es magiada. Ok, seguiré tomando notas de esas cosas. Finalmente, partimos y se lo echamos al agua. Y el otro día vi una receta de una ensalada de calabaza y se me antojó un buen, pero no manches. Hacer esto... No, gracias. No, gracias. Esa cosa nunca va a hervir. ¿Por qué lo hacen ver tan fácil si no lo es? Aquí somos realistas. Ok, vamos a dejar que hierva un rato y mientras arreglo este cochinro. La dejé hervir aproximadamente 15 minutos hasta que se hizo como aguadita la calabaza. Y ahora vamos a moler la calabaza con un poco del agua de aquí. Con un poco de nuestra agua. Con ayuda de un colador por aquello de la canela. Vamos a licuar. Cuando licúen algo caliente, tengan cuidado. Yo lo que hago es quitarle la tapita y nada más como que entrecierro para que no vaya a explotar. Pero si le cierran, explota. Nada más... No sé, esta parte siempre me pone nerviosa. Pero bueno. Vamos a empezar en lo más bajo, obviamente. Mientras se licúa, vamos añadiendo poco a poco nuez moscada y jengibre molido. Una vez licuado, lo vamos a colar un poco porque no quiero que nuestro jarabe quede como muy grumoso. Ok, vamos a agregar nuestro puré a una olla. Añadimos una taza del agua que ya teníamos con la que hervimos la calabaza. Agregamos una taza de azúcar. Y mientras se disuelve el azúcar, vamos a añadir un poco de vainilla. Si no quieres que cambie de color, si te gusta el naranja intenso, puedes agregar vainilla. No me acuerdo cómo le llaman, pero es blanca literal. O sea, es saborizante de vainilla, pero es blanco. Bueno, transparente. Transparente. Uy, quedó bueno. Me agrada. Soy toda una experta ya. Y vamos a servirlo en un recipiente. Yo tengo estos. Y lo mejor es que lo puedes usar para café o para lo que sea. O sea, igual y si no te gusta tan dulce, pues no le pongas tanta azúcar. Pero yo como lo voy a usar para endulzar cosas, o sea, literal, como jarabe, pues por eso le puse tanta. Tal vez deba hacer esto en otro lado. Pero bueno, lo haré. Esperemos que no pase nada. Saben que luego se me chorrea. Bueno, lo voy a refrigerar. Y listo, tenemos nuestro jarabe de pumpkin spice o de calabaza. Y listo, tenemos nuestro jarabe de pumpkin spice o de calabaza.